¿Qué planes viene en este año 2011, además del programa que maneja todos los sábados? Pues viene mucho trabajo, si sigo en la radio, ¿aquí se escucha o ya párate? ¿El qué por dónde? ¿El programa de radio o ya párate se escucha aquí? No, no se escucha, no. Ah, bueno, pues allá sigo también el programa de radio. Bueno, el sábado se vamos a arrancar un programa nuevo en agosto que se va a llamar Mita y Mita, que es una serie de televisión, de comedia muy padre. ¿Con quién vas a trabajar en esa serie? Con Quiráñelo. Ah, ok. Y una película que estrenamos a finales de este año con Adrián Uribe. ¿Canciones? ¿No piensas grabar tu disco? Sí, he escrito algunas canciones, la de nadie se parece a ti, a mí, a mí. ¿Nos cantas tantito? ¿Eh? ¿Nos cantas tantito de tu canción? Cuando estaba pequeñito mi mamá me lo decía. Se atorrompo. Se atorrompo. Bueno, Omar, mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros. Salud y no sé si nos quieras dejar un saludo para el periódico La Razón de Salud. Un saludo con mucho cariño, pasión, la razón, la razón de seguir este periódico. Un saludo. No hay música. No hay música.